A mí lo que se sorprende es que usted tenga más documentos que el propio alcalde. Es decir, no, usted no tiene la palabra de Isabel, usted no tiene la palabra de Isabel. Es decir, no sé por qué tengo la impresión, tengo la impresión de que por parte de algunos grupos de la oposición se están convirtiendo en portavoces de la familia, en portavoces de la familia. Es decir, los pobres, beneficiarios del Estado, que se van a llevar 4.200.000 euros, un traerlo, que no valen para nada, son los sacrificados. Es decir, no son los ciudadanos, no es este ayuntamiento, son los pobres que han ganado la sentencia. Pero es que usted no tiene la palabra de Isabel, interviene cuando se dé la palabra, por favor. Es que tiene un tonto, vaya. Miren, doña Isabel, lo paradójico es que a mí se me esté denunciando por parte de amigos de Ciucla, por parte de algunos amigos también de la oposición, por su parte, de que estoy permanentemente insultando y de que se lo apoye. Es que es patético. Y usted, en poco tiempo, me ha dicho tonto, me ha dicho cerdo, me ha dicho de todo. Es que es curioso. Usted sabe que son todos los tesores que han dicho que son tontos para colombiar unos terrenos Pero usted no tiene la palabra de Isabel, pero es que usted no tiene la palabra. Pero cómo usted, cómo usted puede ir a un juzgado a denunciar a un no contencioso y decir que es que no lo sabe. Pues usted habla de una bala. ¿Cómo no lo habla? Pero, pero, pero ¿cómo no lo habla? Es que habla cuando nada da la bala, ¿sabes? Es que es patético. Y a mí no me gusta pertenecer a ver que no tiene la palabra que está. Es cual es mi uso de la palabra que está en general. Y es evidente que usted es el único responsable y va a seguir con su actitud prepotente y caprichosa, como les dije antes, a hundir este municipio. Porque si a usted le preocupa realmente el interés general de este municipio y lo que pueda peligrar que los trabajadores se puedan ver, porque están ustedes exponiéndolos a que les puedan embargar las cuentas, a que estas personas puedan ejecutar la sentencia. Pues ya que usted ha estado alargándolo en el tiempo, lo menos que pueda hacer es bajarse su pedestal, del orgullo y la prepotencia, acercarse y dirigirse a esos afectados, ¿eh? Y plantearle una solución. Pero es que no lo ha hecho porque usted es un orgulloso y un caprichoso. Y está exponiendo, escuchen bien lo que le digo, está exponiendo a todos y cada uno de los trabajadores de este municipio a que con una ejecución de sentencia se vean embarcadas las cuentas del ayuntamiento. Y entonces, ¿eh? Es cuando usted querrá actuar. Cuando ya sea demasiado tarde, como siempre ha hecho. Porque le da exactamente igual los problemas de los vecinos y el interés general de este municipio. Y si usted, como alega los medios de comunicación, no tiene dinero, y si va a hacer la cura del problema, pues pide responsabilidad patrimonial. Y si usted está... Mi Isabel, ¿usted sabe que no tiene dinero? ¿Usted sabe que no tiene dinero? Mi Isabel, me llamo al orden. Me llamo al orden. Segunda vez. La tercera vez la vez la vas y la vas a ir por favor cuando la vas a ir. Ya está bien. Ya aguanta bastante, mi Isabel. Ya aguanta bastante. Aguantar sus insultos, sus desalificaciones y sus mentiras absurdas y mudas que no tienen La pregunta es que son mismos compañeros de su libertad, pero no se está nada aquí saber. Miente más que algo. Pero bueno, acabe. Sigue huyendo el municipio. ¿Se va a ser? No, ya he escuchado bastante por él. Por lo que tiene que decir. Nada más que estupidez. Otra vez. Estúpido. Ve a su mano, señor secretario. ¿Por qué no va a arreglar? Sí, espero que lo ponga todo. ¿No tiene la charla? No, no, que ya se lo ha escuchado. He escuchado más que suficiente. Entonces, no, creo que la respuesta no me ha dicho ahora.